¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y hoy vengo a informaros de un nuevo proyecto para el canal. Una nueva sección que voy a crear y necesito vuestra colaboración. De hecho, la voy a crear especialmente para poder ayudar a todos los artistas que estáis empezando, artistas que llevéis tiempo luchando contra la industria musical y no hay manera. Bueno, pues vamos a crear una pequeña sección dentro del canal, que os diré el nombre más adelante. Al ser posible, lo voy a hacer cada viernes, voy a presentar un número de temas de artistas conocidos, poco conocidos o que no son nada conocidos. Y por eso necesito vuestra colaboración, necesito que todos los que trabajéis con sellos independientes o que no tengáis sello y queráis que mi canal sea un escaparate para vosotros, que de hecho mi sello Academy Music se creó para eso también, para ser un escaparate en el mundo digital, en el mundo de Internet, Spotify y demás, de todas las plataformas digitales, pues voy a crear una sección en mi canal y necesito que me enviéis vuestros temas, sobre todo que sean lanzamientos recientes, lanzamientos que vayan a ser pues a una semana o que hayan salido hace nada, menos de un mes, ¿vale? Para poder así tener una trayectoria de temas y apoyar a esa promoción que vayáis a hacer. Requisitos para poder enviar esos singles o requisitos que yo voy a tener en cuenta a la hora de seleccionar, porque ya os digo que va a haber un máximo de 10 temas más o menos, serán unos 20 minutos, media hora, voy a hacer como si fuese un mini programa de radio, un mini podcast, llamadlo como queráis, ya que está todo tan mal, ya que picas a las radios y lo único que quieren es que pagues, que llamas a cualquier sitio, si paga, si paga, pues Charlie, manera de agradecer a todos vosotros este crecimiento del canal, este apoyo a mi trabajo, este apoyo a mis vídeos, pues voy a crear esta sección, no pido nada, simplemente que cuando me mandéis el tema, me mandéis un escrito conforme me permitís el poder publicar ese tema, me dais permiso para poder poner esa canción en YouTube, por si acaso YouTube dijeran, no, voy a cancelar el vídeo o no, voy a vetar este trozo del vídeo, porque ya sabemos que YouTube, el derecho de autor, bla, bla, pues que me permitáis el poder publicar esa canción, o si firmáis con una discográfica, en el caso de que no la tengáis, de que me permitan, ¿vale?, que no me cape en el vídeo, bueno, que esa es la idea, ¿no?, que yo intento apoyar, que luego no me fastidie en el vídeo, en pocas palabras, requisitos rápidos, buena calidad, lógicamente, voy a valorar que tenga un mínimo de calidad, no os pido que esté grabado en los mejores estudios, pero que tenga un mínimo de calidad, lógicamente, para poder ponerlo, o si hacemos un podcast, o lo que sea, que suene relativamente bien, obscenidades, verbales, etcétera, no las voy a poner, ¿vale?, eso que nos quede claro. Luego, que sea de un género urbano, ¿por qué de género urbano?, ahí, pues hay varias vertientes, ya sea dance, ya sea house, ya sea EDM, ya sea trap clean, ¿vale?, un trap clean, no quiero guarreo, R&B, latino, reggaetón, electrolatino, lo que queráis, pero dentro del género urbano, no me vayáis a mandar flamenco, no me vayáis a mandar ópera, porque yo ahí no soy objetivo, no puedo, no tengo conocimiento para poder valorar ciertos ramos musicales, o heavy metal, porque igual me gusta mucho la guitarra, pero no me entendéis por dónde voy, y al no ser objetivo, no voy a poder valorarlo como se merece, simplemente por eso, ¿vale?, vamos a hacer primero esta sección en plan urbano, y luego si la cosa funciona y la cosa, pues bueno, pues iremos un poquito a más. Importante, lo repito, junto al tema, necesito que me mandéis un texto con información en el que me incluiréis ese permiso para yo poder publicar el vídeo. Yo, fulanito de tal, con DNA y tal, permito a Charly Rodríguez en su canal de YouTube poder publicar el single tal, ¿vale?, y junto a ese single y junto a ese escrito me ponéis todos los datos del tema, si tenéis la carátula, si tenéis, pues eso, ¿no?, quién lo ha producido, quién lo canta, todos los datos que creáis que son importantes para yo poder presentar el tema como se merece. Ya os digo que va a ser una sección diferente y con muchas ganas y va a ser tipo programa de radio, bueno, ya veremos cómo sale, porque esto es un proyecto y los proyectos, estos son como los capítulos de Netflix, siempre hay un prototipo y ese prototipo depende de cómo salga, bueno, pues sigue o no sigue o tiramos para un lado o tiramos para otro. ¿Qué me lío? Me mandáis los datos, todos los datos del tema junto al permiso. El tema tiene que tener un mínimo de calidad, el del género urbano, nada, os ceno, como lo voy a publicar a cualquier horario, no voy a poner algunos temas que vengan o que hablen, que digan palabrotas, que digan hostilidades, no los voy a poner. Lo digo para que luego no os asustéis, es que me has mandado cuatro temas, cinco temas, Charlie, es que no me pones ninguno, ¿vale? Tienen que cumplir estos requisitos. Así de fácil, me mandáis todos, yo hago una selección y cada semana voy a ir presentando esos singles. No me mandáis singles de hace un año, ni de hace dos, ni de hace cinco meses, son singles del verano, vamos a intentar, pues eso, si tenéis un lanzamiento de aquí a un mes, si tenéis un lanzamiento a diez días, Charlie, te mando el single que voy a sacar tal día. Y bueno, vamos a intentar un poquito apoyar esa promo. Esto se crea para apoyar a artistas, para apoyar a sellos que no tengan los medios suficientes o artistas que no tengan medios para poder promocionar sus canciones y su trabajo. Artistas con muchísimo talento, que sé que los hay, de hecho me han mandado muchos trabajos que he alucinado, sinceramente hay mucho, mucho talento por ahí, que si no pasas por el aro, si no estás en una multinacional, pues no vas a sonar, amigo. Y me pasa a mí, le pasa a muchos compañeros, y este mensaje también va para mis compañeros, que sin ningún problema, ya seáis profesionales, y amigos, ya seáis profesionales, no seáis profesionales, me da igual. Enviarme los temas y si están bien, si cumplen estos requisitos facilísimos, porque esto lo hago fácil para todo el mundo, lo subiré sin ningún problema, haremos ese pequeño espacio que se va a llamar ya lo diré, ¿vale? Y vamos a hacer cada viernes, al ser posible, este vídeo presentando los nuevos singles. Si la cosa va bien, pues haremos entrevistas, llamadas por teléfono, no sé. Quiero crear un contenido de calidad, un contenido que os interese, un contenido que aporte al canal y encima que nos ayude. Y creo que este va a ser un punto muy bueno. No os voy a pedir ni que os suscribáis al canal, ni nada. Simplemente que me mandéis vuestras maquetas. ¿Dónde lo tenéis que mandar? Que eso se me ha olvidado decir. Tenéis que mandar vuestros temas a acradymusic.com con todo lo que os he dicho. Con la información, el track, en formato MP3. No me enviéis en WAP, en calidad super full, ahí, que pese muchísimo porque se va a saturar el Gmail y no voy a poder escuchar los temas, ¿vale? Lo digo más que nada por eso. A 128, 320, como muchísimo en MP3. Pero bueno, ya está, no hace falta que me enviéis el WAP, que pese muchísimo. Nada, amigos, espero que os guste esta iniciativa, esta nueva sección que voy a crear en el canal. Espero que me enviéis muchos, muchos temas y espero que, aparte de tener esta comunidad de DJs, esta comunidad de productores, vayamos un poquito más allá y pueda aportar este granito de arena a vuestro trabajo, que es mucho desde el inicio de una canción hasta el finalizar la canción que sale ya en las plataformas digitales. Esta es mi manera de agradecer también que el canal siga en aumento, en que cada vez seamos más, en que cada vez que suba un vídeo estáis ahí apoyando, dando like, comentando. La verdad, me apetece muchísimo hacer esta sección. Un modo de agradecimiento a todos vosotros, a todos los fieles y a todos los artistas que sé que lo valéis, que hay muchísimo talento por el mundo y por desgracia, si no pasamos por el aro, no vamos a sonar. Pues aquí vais a tener vuestro espacio, siempre que cumpláis los requisitos que he dicho, ¿vale? Que son muy fáciles. Bueno, no hay que decir que si tenéis alguna duda, pregunta de lo que sea. Oye, Charly, pues ya hago este tipo, o voy a mandarte algo así. Me lo podéis dejar en los comentarios, que yo os contesto lo antes posible. Pues venga, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, va. Espero vuestros temas. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!